¿Qué es lo que más sorprende a toda la gente que visita esta mina? Que visualmente es hermosa, que parece que estás adentro de una cueva de hielo, adentro del castillo de Frozen. Vean esto por favor, estamos frente a un fenómeno geológico. Esta es una montaña de sal que mide 120 metros de altura, es la más alta del sur de Europa. Me dieron un permiso especial para entrar a esta mina porque no se pueden tomar ni fotos ni videos. Tendremos el privilegio en Mariel de Viaje de hacerlo, así que vamos a pasar. Estamos justo delante de la montaña de sal, es muy difícil de ver montañas de sal. Yacimientos salinos existen en el planeta. Normalmente cuando había habido un antiguo mar, por causa de la evaporación, este mar desaparece, lo que queda es un yacimiento salino, pero en el caso de Cardona, este yacimiento salino en posición horizontal, que incluso en muchísimos casos quedan enterrados, en el caso de Cardona, por causa de las presiones, fluye al exterior y se convierte, como ya ven, en una montaña de sal. Bajo nuestros pies todavía tendríamos 2.000 metros de sal. Y desde el Neolítico hasta el siglo XX se extraía la sal, pero era una minería exterior, es decir, se extraía de las paredes, de la parte de afuera y se conocía como el oro de Europa. O sea, esto de verdad era oro puro. Después del siglo XX, me estaba explicando Mónica, mi guía, que la sal pierde importancia porque ya no se usa simplemente como un conservador, porque se descubre que existe la sal potásica. Y la sal potásica está detrás de la sal común. Esta sal potásica sirve a un nivel químico. Entonces es cuando hacen galerías, abren galerías y entran a la mina. Como muchas minas, esta evidentemente se tuvo que abrir. Con explosivos, ustedes van a poder ver los hoyos en donde se ponía la dinamita. Miren, de este lado hay una representación muy básica. Se ven, se ven los hoyos, o sea, esto es muy, muy visible. ¿Qué es lo que más sorprende a toda la gente que visita esta mina? Que visualmente es hermosa, que parece que estás adentro de una cueva de hielo, adentro del castillo de Frozen, en serio. Todos los lugares y rincones a los que volteen son totalmente fotografiables. Imagínense que la mina fue explotada. De 1929 a 1990. Y aquí es lo impresionante. Estamos nada más nosotros en la punta de un iceberg. Porque abrieron 300 kilómetros de camino y lo hicieron de manera profunda. Los caminos lo hicieron como si fuera una espiral. O sea, abajo de donde estamos se seguía extrayendo la sal. Después de 1990 se abrió la mina para que la gente pudiera visitarla. Este murciélago que está aquí se quedó totalmente petrificado. Es muy popular. Se llama Ramsés. Y podemos ver el contraste del color del murciélago con, obviamente, las estalactitas. Vean nada más qué impacto. Ahí está el buen Ramsés. Ahí se quedó de por vida. En la sal. Oigan, un tip. En serio. No se vengan vestidos de blanco como yo. La van a regar horrible. ¿Por qué? Porque, obviamente, adentro todo es blanco. Entonces se pierden en la fotografía. Tráiganse una blusa llamativa, un verde, amarillo, naranja. Pero no blanco. Yo la regué. Aquí vemos la sal en su estado más puro. Vean, parecen literalmente gemas, cristales. Y estas formaciones que ustedes ven tan peculiares son por la lluvia. Yo voy a probar la sal para ver qué tal. Está bien buena, ¿eh? Ahora estamos en el castillo medieval de Cardona. Este castillo fue construido para la defensa de la montaña de sal. Para defender este oro blanco de Europa que era tan, tan preciado. Entonces se construye este castillo medieval en donde además vivían los señores de Cardona. Que eran las personas que gestionaban y que evidentemente tenían todo el control de esta montaña de sal. Estamos en el corazón del castillo ducal de Cardona. Este era el patio principal. Tienen que saber algo muy curioso e importante. A los señores de Cardona les decían los reyes sin corona. Porque en realidad nunca tuvieron un reinado. No tenían una corona como tal. Pero eran muy poderosos gracias a la sal. Y bueno, en la época medieval había dos grandes pilares. La nobleza y la religión. Es por eso que este castillo se divide. Y una parte muy importante y crucial es justamente esta iglesia románica del siglo XI. Es muy peculiar porque es puramente románica. Tiene unas dimensiones muy grandes. O sea, los techos son muy, muy altos. Y se distingue porque en Cataluña era una peculiaridad que hubiera una iglesia de este nivel. La verdad es que sí está muy bonita y muy, muy diferente. Aquí en Cardona llegamos al Centru. El Centru es un restaurante que está en el centro de Cardona. Y chequé nada más. Incluso vamos a probar este aceite de oliva. Que es un aceite típico de acá. Vamos en un ratito a visitar unos campos de aceite. Entonces, por lo que entiendo, aquí es muy común el aceite. Y estos tomates que también son cultivados en Cardona. Incluso las patatas. O sea, nos trajeron unas patatas buenísimas. Y los jamones en general. Se la rifan durísimo con el jamón serrano. Y los jueves son los días de paella, tal cual. Uy. No exagero si les confieso que es la mejor paella que he probado. Y tal vez me van a matar porque en el camino de Santiago comí paella de Galicia que estaba buenísima. De Valencia no he probado. Dicen que es buenísima. Pero bueno. Simplemente les transmito mi experiencia. Y al final del día esta paella de Cardona es la más rica que he probado. En serio. Y después de manejar unos minutitos desde Cardona, llegué al pueblito de Navas. Me enteré que aquí hay una casa productora de aceite de oliva. Y tienen que saber algo. A mí me fascina el aceite de oliva. Entonces decidí venir a esta casa productora que se llama McJorn. Y aquí básicamente puedes conocer todos los árboles de olivo. Ver el proceso de elaboración de los aceites. Y también voy a probar diferentes variedades de aceite de oliva. ¡Qué emoción! McJorn es un proyecto dedicado al cultivo de olivos y producción de aceite de oliva virgen extraecológico. Las variedades que producen son corbella, arbequina y picual. De arbequina elaboran aceites de oliva ecológicos aromatizados. Para conocer más de este mundo, te ofrecen diferentes tours y catas en las que aprendes sobre sus propiedades nutricionales, cómo se elabora su protocolo de cata, sus categorías comerciales y sus interioridades. Si ustedes compran una botella que dice aceite de oliva, nada más aceite de oliva, solo trae el 10% de aceite de oliva virgen y el resto es pura grasa. Estos aceites, a menos que digan virgen o extra virgen, de preferencia extra virgen, son aceites de oliva que verdaderamente son sanos. Muy bien, ahora vamos a saber cuál es la combinación y el sabor que resulta de la mezcla del aceite con la comida. En este caso, este que vemos aquí es queso de cabra y es un queso de cabra completamente artesanal. Lo vamos a combinar con una copita de vino blanco. Y este quesito se hace macerado con el aceite de aquí, así que probemos. Vamos, veamos. Potencializa muchísimo el sabor, pero ¿saben qué? No se pierde. Distingues perfectamente bien el sabor del aceite de oliva y el sabor del queso. ¡Oh, esto está delicioso! Por supuesto que me voy a llevar todos los aceites que pueda. Estoy en Plá de Valles. Este lugar tiene denominación de origen. Hay diferentes casas vitivinícolas, como en la que estoy, que se llama Oyer del Mas. Aquí producen vino y pueden venir para probar las variedades de vino que tienen, conocer todo el proceso de elaboración y también el castillo en donde está este sitio, que es un castillo del siglo X. Esta bodega vitivinícola sigue perteneciendo a la misma familia desde el siglo X. Fue en el 2013 cuando decidieron empezar a producir vinos, pero hay uno muy especial que me han presumido mucho y que muero por probar, que se llama Picapol Tinto y ha obtenido premios y reconocimientos a nivel mundial. Si les parece bien, ¡comenzamos! Y llegó el momento de probar esta variedad tan cotizada que es el Picapol Tinto del que les platicaba hace ratito. Vean, en color no es tan fuerte como muchos vinos tintos, de hecho es como un color cerecita, marrón. Y ya lo probé, me adelanté, me adelanté. Es una combinación entre vino rosado y vino tinto, porque es un vino ligerito, delicioso. Salud y felicidades por recuperar esta variedad, mijitos, se la dejaron. Si ustedes quieren venir y hacer un recorrido, puede variar entre 15 y 20 euros. Pueden hacer exactamente lo que yo hice, un recorrido, subir a la Torre del Castillo, conocer el proceso de elaboración del vino y finalizar con esta cata. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias amigos de Oyer del Mas. ¡Salud! Gracias por emborracharme. Chavos, espero que hayan disfrutado de la provincia de Barcelona tanto como yo. Ya lo saben, síganme en mis redes sociales, en todas me encuentran como arroba marieldeviaje, compartan este video, denle like y suscríbanse al canal. ¡Sale chavos, cuídense mucho! ¡Ahí se ven!